hey chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo como ven en el título del vídeo hoy vamos a ver cómo hacer que tus viewers puedan cambiar tu voz ya sea a voz de ardilla o voz gruesa para ello usaremos el programa el diorambol el cual si no lo tienes puedes ver mi primer vídeo sobre cómo instalar y configurar el diorambol el cual te dejaré una etiqueta por aquí así que dale pausa ve a verlo instalarlo y si ya lo tienes vamos a comenzar una vez que ya tengamos el amor instalado y todo vamos a descargar este plugin que está aquí el cual se llama replux bst2 2.36 ya sea en 64 bits o 32 bits ya eso depende de tu computadora pero en mi caso es 64 bits así que simplemente le das clic lo descargas y lo instalas una vez que los tengas instalados se instalará directamente al directorio de obs y una vez hecho esto pasamos al programa estando en obs simplemente lo que vas a hacer es darle a tu micrófono le vas a dar a filtros y lo simplemente lo que hacen estos filtros es que ponen la voz ya está como una rilla como la tengo ahora o gruesa así que lo que vamos a hacer es vamos a darle aquí en el máximo de más y le vamos a dar a extensión bst 2.x cuando le abran simplemente escriben el que quieran en mi caso vamos a poner grueso para que yo reconocer que es así que me va a hacer la voz gruesa y le damos a aceptar a mí me sale que ya el nombre está en uso porque ya lo tengo así que simplemente cuando lo creen le van a aceptar y le va a aparecer esto le dan en extensión bst le dan al que dice rea js una vez que le hayan dado le dan a abrir la interfaz de extensión y no les aparecerá esto desaparecer en blanco para que les aparezca esto simplemente le van a dar a load van a ir a pitch y le van a dar a super pitch y ahora le va a aparecer como pueden ver me aparece todo en cero igual que ustedes para que ustedes entiendan lo que estamos haciendo ok entonces como tú vas a saber que la voz será cambiando bueno fácil tú vas a ir a la tuerquita otra vez le vas a dar a propiedades de avanzadas y buscas tu micrófono y de las monitorización y salida una vez hecho esto le das a cerrar vas otra vez al filtro recuerda tener el ojito puesto o sea que está funcionando el filtro y simplemente le vas a dar a pitch adiós y vas a bajar y vas a ver cómo tu voz cambia gruesa si parece anónimos y si la quiere subir para que se vea como una ardilla o como un bebé aquí ya sabes ok entonces vamos a dejarla para abajo para mí está bien le damos a la equis y le damos a no mirar ya ahí tenemos el efecto de grueso puesto ahora sencillamente para el de ardilla hacemos lo mismo le damos al signo de más extensión bst 2 escribimos ardilla le vamos a acertar obviamente a mí me va a salir que el nombre ya está en uso le damos le doy a cancelar pero ustedes le van a dar ok simplemente le va a aparecer el filtro así le dan aquí van las reas y le dan a abrir la interfaz de extensión otra vez le va a salir en blanco simplemente le dan a load le dan a pitch super pitch y le va a aparecer aquí y aquí como queremos que sea ardilla simplemente vamos otra vez a pitch adiós y le damos para arriba para que vean cómo va a cambiar la voz de ardilla otra vez otra vez otra vez le damos a la equis y quitamos que no se ponga el filtro entonces ya tenemos la primera parte configurada ahora vamos a ir al león board en el cual vamos a hacer que se activen cuando alguien cambie el punto del canal para ello vamos a león board y le vamos a dar a nuestro deck que hayamos creado y si no tienes un deck no hay problemas simplemente le das a new deck le das clic y te va a aparecer así para crear el efecto que las personas puedan usarlo vamos a dar a clic derecho vamos a crear botón y aquí le vamos a poner el botón el nombre del botón ejemplo grueso voz gruesa y le damos a crear cuando esté creado va a aparecer así de medio moverlo un poco para acá para que ustedes lo puedan ver mi cámara no lo tapa ok ahora le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar a command ok cuando estemos aquí le damos al signo de más y donde dice sin switch le vamos a vamos a escribir filter o filtro si lo tienes en inglés filtres lo tienes el mayor filtro y le damos el que dice filter change visibility cuando estemos ahí le damos donde dice source name y buscamos y escribimos micrófono porque obviamente es el filtro que queremos que cambie es el del micrófono le damos clic y en donde dice filter name aquí va a aparecer todos los filtros que tiene el micrófono como es de la voz gruesa le vamos a dar a grueso y aquí pero mostró y ahí eso lo que dice es que cuando las personas canje en el botón cuando las personas canje en el punto del canal lo que está diciendo es que lo primero que va a hacer esto es activar el filtro entonces para que se desactive vamos a darle signo de más vamos a escribir totalmente lo mismo que arriba filter change visibility buscamos micrófono o como ustedes tengan el micrófono el nombre que ustedes tengan mic auxiliar o cualquiera buscan su micrófono le dan en filter name ponen grueso o el que ustedes hayan puesto y aquí ponen falso aquí lo que va a durar en mil segundos entonces qué pasa un segundo aquí equivale al número mil cada mil es un segundo entonces lo que hay que hacer es simplemente poner 15 mil esos son 15 segundos si quieren 10 entonces son 10 mil y así sucesivamente le dan a don entonces ya que hayan hecho eso el programa sabe ya reconoce que hay un filtro el cual tiene que hacer algo cuando lo active entonces ahora lo que vamos a hacer es decirle el programa cómo es que ese filtro se va a activar para ello vamos a clic derecho aquí y le damos a switch triggers ok entonces cuando estamos aquí le damos al signo de más y le damos a lo que queramos ejemplo bits subs gif su mamá o hay muchas opciones que ustedes tienen pero simplemente le dan a point reading ya que lo que queremos es que se cambie cuando el botón se activa entonces aquí reading name esto es muy importante ya que si ponen el bot el nombre mal del punto del canal que tienen no se va a activar nunca porque lo que hace el programa es ir a su cuenta de tweets y des y buscar en la base de datos de tweets de ustedes el punto del canal que se llame de igual forma que él tiene para que se active entonces si no saben cómo hacer un punto del canal sencillo simplemente van a su cuenta de tweets le dan aquí arriba y le dan donde dice panel de control cuando estén en panel de control simplemente van a la izquierda le dan a la carita que está ahí le dan a puntos del canal luego le dan a donde dice administrar las compensas y desafíos le hacen clic aquí van a ver todos sus puntos del canal para crear un punto del canal nuevo sencillamente le van a añadir nueva recompensa y aquí le ponen el nombre que quieran ejemplo voz gruesa y aquí le ponen el valor que quieren que tenga el punto ejemplo en mi caso pongamos mil puntos entonces cada vez que la persona le den ese punto el canal se le van a consumir mil puntos del canal y ahí se va a activar el efecto como ya yo tengo mi punto del canal creado simplemente lo como pueden ver aquí yo tengo yo puse voz gruesa cambié la imagen cambia la imagen del punto del canal para que tenga más o menos una relación o agrego una descripción corta y aquí puse el coste de lo que yo quiero que cueste le dan a guardar y ahora sí como pueden ver mi punto canal se llama voz gruesa por lo cual cuando yo vaya a leer amor aquí yo tengo que hacer que diga voz gruesa tal cual ejemplo de mayúscula o zeta de mayúscula rs a si yo pongo la g minúscula no lo va a reconocer si yo lo pongo la de minúscula no lo va a reconocer así tiene que ponerlo tal cual si ustedes quieren lo copian lo pegan para que no tengan para que estén más seguro entonces simplemente ya después de eso le dan a don y ahora cada vez que una persona en ese punto del canal se va a poner se vale va a activar el filtro cuando le den a don o pueden ver aquí estamos aquí estamos en mi obs vamos a abrir el micrófono le vamos a dar al filtro para que vean que cuando se activen se va a activar esto le damos a punto del canal le damos a voz gruesa y cuando se activó de una vez la voz gruesa entonces así de sencillo es esto para la voz de ardilla tienen que hacer lo mismo de ir al oriambor y nuevamente añadir un botón nuevo escribir voz de ardilla etcétera y nada señores así de fácil es que una persona pueda interactuar con tu micrófono en en tu stream de twitch es en verdad muy fácil y muy divertido hay otras opciones en la cual pueden usar como por ejemplo voice mode pero no me gusta ya que la versión buena es la de pago y aquí tú no tienes que pagar nada simplemente te bajas el plugin y lo agregas al oriambor y listo así que nada mi gente no se olviden suscribirse al canal denle like al vídeo si le gustó eso me ayuda muchísimo compártanlo con sus amigos y con todo el que conozcan que sea streamer y no lo tenga para que ponga más interactivo su punto del canal mi nombre es juan recuerden que hago directo todos los martes jueves y domingos por twitch en las noches nos vemos en el próximo vídeo adiós